Tres frases de Marco Aurelio que cambiarán tu vida. 1. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta cita de Marco Aurelio nos recuerda que nuestra mentalidad y perspectiva influyen en nuestra felicidad. Practica el pensamiento positivo y enfócate en lo que está bajo tu control. 2. Lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Marco Aurelio nos enseña a considerar el bienestar de la sociedad y no solo el nuestro. Al buscar el bien común nuestra vida obtiene un propósito y significado más profundos. 3. No te sientas abrumado por lo que sucede, sino por cómo reaccionas a lo que sucede. Aprende a ver las situaciones de manera objetiva y no te dejes llevar por las emociones. Esto te va a permitir enfrentar las adversidades con serenidad y resiliencia. Aplica estas frases en tu día a día y verás cómo va a ir cambiando para bien tu manera de ver la vida gracias al estuicismo.